¿Ya estás grabando? Va ¿Por qué? Pregúntame ¿Por qué su vieja es la única buena del planeta? Y todas las nuestras no lo son Bueno, más bien Yo así lo tomo porque Lo que ayer te conviene Espérame ¿Me estás preguntando? Sí, no, la vecina Juan Yo la catalogo como buena porque esa señora Siempre me ha atendido Ha atendido a mi mamá Y también a ustedes Lo que no han hecho sus viejas Simplemente Yo lo veo bien Déjame consultar Yo lo veo así Porque ella Siempre ha sido buena Tiene un carácter Porque su carácter es así Y si yo me hubiera dejado Yo no hubiera como el perro Como el chino Como el David Quieren que nomás Estén esos cabrones A su disposición Pero yo no Si no soy semental Si hoy te me vean Toda la chamaquita Esa de blanco De la cubana Me cae que la levanto Te doy un pino Para ir para dormir A mi vieja Y va Y yo lo digo Mi vida No como otras Pregunta ¿Qué pregunta no? ¿Qué pregunta no? Tal vez ya Tócalo Ahí está esto Yo lo digo Si es mejor de vos Te doy un pino Y yo lo digo